El mundo del béisbol ha quedado atónito desde el debut de Eli de la Cruz en 2023. Este jugador de cuadro dominicano no solo ha demostrado su capacidad para conectar cuadrangulares de larga distancia, sino que también ha deslumbrado con su velocidad y una defensa sólida que incluye un brazo poderoso. El último ejemplo de su destreza defensiva se produjo en un emocionante encuentro entre los marineros de Seattle y los rojos de Cincinnati. En una jugada memorable, De la Cruz, apodado La Cocoa, realizó una asistencia desde la posición de campo corto. Cuando el inicialista Ty Franz conectó un roletazo que fue desviado por el lanzador y luego escapó al camarero, Eli de la Cruz demostró su agilidad al tomar la pelota y con un lanzamiento rápido y preciso, fabricó un espectacular out en la primera base mediante una combinación poco común de jugadas, registrando el out como 1463. Este no es un caso aislado en la carrera de De la Cruz. Anteriormente, desde la antesala, se sorprendió al bateador oponente con un lanzamiento de 96 millas por hora y en otra ocasión, desde el jardín, atrapó a un corredor de los cascabeles de Arizona en el plato con un lanzamiento increíblemente veloz de 90 y 9.7 millas por hora. Si te gusta ver a La Cocoa jugar, dale like o déjamelo saber en los comentarios. La actuación destacada de Eli de la Cruz no hace más que reafirmar su estatus como uno de los prospectos más prometedores que el béisbol ha visto en mucho tiempo. Su habilidad para brillar tanto en el bateo como en la defensa demuestra que el futuro de los rojos de Cincinnati está en buenas manos con este talentoso jugador dominicano. Sin lugar a dudas, estamos viendo a una futura estrella del béisbol que está dejando su huella desde el momento de su debut en 2023. Gracias por ver nuestro video.